Esta va dedicada para mi amigo Soriano, una estrella del baseball que está con nosotros, dominicana, doctora Zepa, Eric Alvar también, de los Tigres de mi serie, y está con nosotros esta noche, dominicano doctora Zepa también, esta vaina, ¿cómo que dice? No podemos joder mucho, porque cuando viene a ver, no se es alegre de nuevo. Voy a trabajar, voy a trabajar.